La radio, el humor y el pueblo cubano constituyeron sus pasiones, así afirmó Guillermo Pavón, del fundador y guionista de Alegrías de Sobremesa Alberto Luberta, protagonista del libro Quien Bien Te Quiere, de Caridad Martínez y Jorge Alberto Piñero, Jape. El volumen acerca a los lectores al Luberta cubanísimo, al ser humano modesto y al humorista de un sentido de humor inigualable. Un cronista por excelencia, no hubo un momento en que no estuviera reflejado la vida de este país en ese momento, en ese día, en ese batallar. Yo creo que eso fue una de las cosas que lo hizo, que el pueblo lo amara, porque era muy sincero y reflejaba con sus personajes, todo muy bien diseñado. Y agradezco a todos esta presencia de ustedes, que no es otra cosa que demostrarnos que era un libro necesario, como mucha gente nos ha puesto en las redes, y merecido. Quien Bien Te Quiere pone a disposición del público libretos escritos originalmente para alegrías de sobremesa y parodias del autor de uno de los hitos de la radio cubana. Publicado por en vivo ediciones del ICRT, el texto se presenta en el centenario de la radio, como homenaje a este medio de comunicación y a uno de sus imprescindibles protagonistas, Alberto Luberta. Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.